¿Qué es la vesícula gestacional y se suponía que se iba a desarrollar un embrión? Una semana después había dos, y en la tercera ECO una semana después había tres. Marisa, ¿por qué se producen embarazos múltiples? Porque tenemos que transferir más de un embrión, porque no todos los embriones dan lugar a un embarazo evolutivo. Y de los embarazos que se producen con técnicas de reproducción asistida, aproximadamente un 30% son embarazos múltiples. Resulta que mi abuela tuvo tres, ¿eh? Ah, sí, y la bisabuela tuvo otros tres, ¿eh? Si ponemos solo un embrión la tasa de evolución va a ser de un 18 a un 20% y si ponemos tres, pues aumentamos considerablemente las posibilidades. Nacieron, fue todo estupendamente, y durante el primer año de vida la policía científica, los pediatras y nosotros seguimos su desarrollo. Los gemelos idénticos nos dan la posibilidad de estudiar los rasgos que vienen determinados genéticamente y los que son independientes del código genético. Las curvas de evolución del peso, el perímetro cefálico, la altura, la dentición, etc., era todo superponible. El carácter ya era diferente desde el momento de nacer, ya en la incubadora. Y los gemelos, llamados idénticos, tienen las huellas dactilares y plantales diferentes. Os lo explico. El patrón de dibujo de las huellas dactilares ya está formado a los tres meses de vida del embrión, ya a los tres meses de embarazo. La piel de las palmas, de las plantas y de los dedos es especialmente fina y sensible. El flujo del líquido amniótico alrededor del feto va dibujando estas huellas y es totalmente dependiente del azar. Es como el dibujo que dejan en la arena las olas del mar. Según las conclusiones de la policía, en los primeros días de vida las huellas dactilares con frecuencia no dejan la impronta suficiente como para permitirle identificación posterior. No cambian, pero no son valorables realmente a partir de los tres meses de vida. Entonces lo que hacen es utilizar las huellas plantares. Estas nos permiten una identificación más eficaz en el momento de nacer, pero pierden su valor cuando el niño empieza a andar. Así, cuando nos dicen que hay personas idénticas, no tienen ni el mismo carácter ni las mismas huellas dactilares.